Música Aquí andamos, miren en Jerez La tierra de López Donde se ve el atambor por todas las esquinas Música Música Aquí está Toñita, está muy pensativa Ya se cansó Ya no se anda caminando mucho, ¿qué crees? Música 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 Seguimos en Grendi, vamos, oigan el ruido Domingo normal, aquí en Grendi Domingo normal, aquí en Grendi Miren, para toda la gente, aquí de Grendi saludazos Su amigo de Canal y Certidumbre 1, miren nomás que chula Es el jardín principal, aquí de Grendi Domingo normal, 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 aquí de Grendi Hay mucho ambiente Y eso es un domingo normal No hay ferias, no hay nada Esta